¡Hola! ¡Hola! Gracias Nos vemos Ay me acuerdo Vamos a ver si nos acabamos de llamar Si nos acabamos de llamar Ocho ¿Qué está haciendo amigo? Que 알고icion Morirá, morirá, morirá No sé, después, que no querís Recóncalo, vuelvo a ser Ay, mi lindu Por mi altura Morirá, morirá Morirá, morirá 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 ahí está Yoli ahí está amarillo por ti rojo ahí va el rojo no te oímos pero estás con nosotros Lolita Ayala estamos aquí listos para el Marisol Fest ya está todo preparado y el DJ ya está ya está ya está yo yo no y no sin no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!